Estamos aquí para compartir un nuevo programa vía Zoom con profesionales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de la niñez que nos tiene preocupadas, pero también ocupadas y en este caso de todo lo que pasa. Acá me pasaban algunos puntos importantes, temas de emociones a tener en cuenta, el tema de las pantallas que están muy incorporadas en nuestra vida, pero que quizás en estos tiempos se pueden haber incrementado en su presencia los límites, que más que nunca, a ver si sabemos cuáles son límites, y juego y arte. Todo esto tiene que ver con la niñez. ¿Cómo les va? Estamos aquí con Janina Bartoglio, con Vanessa Bergesio y Jacqueline Bargesio, las tres licenciadas en psicología, psicopedagogía, para poder hablar sobre la niñez. ¿Qué podemos decir de la niñez en este contexto de la pandemia del COVID-19, que nos tiene en un clima de encierro, pero que hay que prestar mucha atención ahí más que nunca, me parece? ¿Quién quiere arrancar? La verdad es que es un tema amplísimo, da para muchos, para largo, pero bueno, creo que la idea de Silvina surgió a partir de unos videotos que estuvimos subiendo en la página de la UAR de Vanessa, y bueno, la idea surgió porque, bueno, seguir manteniendo el contacto con las familias, y seguir manteniendo el vínculo, y aportando, ¿no?, en este momento tan complicado que estamos viviendo, en donde cada uno está en su casa, y los niños son los que más guardados están, porque no están saliendo en ningún momento. Entonces había que, de alguna manera, pensar cómo seguir sosteniendo el vínculo con esos niños que, de un día para el otro, les cambiamos la rutina totalmente, y les dijimos, no pueden salir más a la calle. La verdad es que sí. Bueno, a partir de ahí empezaron las distintas cosas. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo nos acomodamos ante este panorama, una de las cosas más importantes que la escuela en casa, y hay que mezclar todo el ingenio para poder, primero, organizarse, en materia de tiempo, que es lo más importante, cómo me ordeno con mi vida, cómo me estructuro, para poder realmente dedicar el tiempo que eso amerita, en qué horario lo vamos a hacer, y fundamentalmente también, aparte de decir, cómo vamos a encarar esta situación, que por ahí hay muchas mamás que tienen una dinámica, hay otras que se pueden acomodar más fácil, hay otras que han tenido dificultades más profundas. Acá aparece, también si se quiere un poquito, la cultura general, aparece la diferencia de clase social, el acceso a las herramientas, a las cosas que uno puede tener o no. Entonces, hay situaciones muy, pero muy diversas y disimiles, pero lo emocional es una de las cosas más importantes que hay que tratar de administrar, administrar las emociones en estos tiempos, ¿no? Bueno, yo creo que exactamente estamos de acuerdo en esto, y hemos hablado también con otros papás, y con otras profesionales, y con gente, esto de permitirnos expresar y sentir lo que estamos sintiendo. Y poder, en casa, cuando hay niños y niñas, poder comunicárselo. Hoy mamá está triste, bueno, en mi caso que tengo una guardería, y mi pequeño iba conmigo a la guardería, y él pide la guarda, y él ve fotos de sus amigos de la guarda, explicarles que por el momento no podemos ir, y que eso nos pone triste, y que eso nos enoja, y que tenemos derecho a estar enojados, que tenemos derecho a estar tristes. Yo creo que también estos días es un ida y venida, un sub y baja en los estados emocionales de las diferentes personas. Agregando que hay personas que siguen trabajando desde casa, lo que complejiza más las rutinas. Pero yo creo que esto de ponerlo en palabra, y si no se puede poner en algún momento en palabra, ahí puede interferir un juego, o puede interferir el arte, para plasmarlo en un dibujo, para agarrar un títere, y darle en ese momento el nombre de un amigo, y contarle por qué está enojado, por qué está triste. Poder armar algún rincón, especial en la casa, en donde los chicos se sienten. Preferentemente yo recomiendo que en el suelo, entonces hacemos contacto con el suelo, si tenemos un poquito de patio, sentados en el patio, en la tierra, para hacer esa conexión y justamente para bajar también, y respetar los tiempos de cada uno, ya sean de adultos, de adultas, de adolescentes, que también necesitan su espacio, y niños en todas sus edades. Vaya, si están mirando familias, ¿cómo se llama ese personaje? Que apareció ahí de color rojo y amarillo. Este personaje es de la obra de Títeres, y es el pájaro que tocaba la pandereta, pero él creía que era una trompeta, así que... Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Cuando armábamos la entrevista con la chica, yo le decía, yo no puedo hablar de juego y de arte, si no lo estoy viviendo y no lo estoy experimentando. Y acá en el piso tengo juguetes de Antonio, tengo sombreros también, así que bueno, la cuestión va a ser mostrarle a las familias que a lo mejor con pocas cosas, inclusive con un cucharón, se puede transformar en alguna varita mágica y armar todo en una escenografía que no necesitamos de grande juego y de grande estructura. La creatividad y el ingenio. Estábamos hablando de las emociones. Jaqueline, contame un poco qué pasa con el tema de lo emocional, con el tema de la mente. Siempre me comunico con nuestras audiencias y charlamos esto de que uno, antes del COVID-19, está muy acostumbrado a que a veces tenés días que son de mayor preocupación, otros días que son más relax, como digo yo, pero en esos días que quizás uno se siente más presionado, que tenés más cosas que te absorben, uno dice, bueno, salgo, me doy una vueltita, salgo a caminar, salgo a dar una vuelta en bici, me voy al gimnasio, pego la vuelta. Y es como que eso que te libera en tu al final, ya cuando volvés a tu casa, totalmente renovado. Lo mismo que cuando uno arranca las jornadas y va y hace educación física, empieza como el día ya predispuesto de otra forma. Cosas que quedaron totalmente eliminadas de nuestras rutinas y obviamente que se esté estimulando mucho a que uno pueda poner en práctica dentro del hogar, pero por ahí todo el mundo necesita un tiempo. Es decir, hay algunos que arrancaron de gimnasio en su casa desde el día cero y hay otros que quizás demoran un poco más porque cada ser humano es distinto y el proceso de adaptación va variando de persona a persona. Digo, ¿cómo es esto también? ¿Qué es lo que va pasando con el perfil de cada individuo, cada sujeto, no? Tienes que analizar mucho la mente. Bueno, para empezar, me parece oportuno aclarar que, bueno, vos lo dijiste, cada ser humano es único, irrepetible, entonces, para hablar, digamos, de una singularidad se haría un poco complicado, ¿no? Porque lo que le funciona a uno por ahí puede cambiar a otro. Pero sí, desde mi lugar profesional y también personal, porque me atraviesa en ambos puntos esta realidad que estamos viviendo, considero oportuno darse el tiempo, tal vez pensando en que está bueno que encontremos actividades y cuestiones que nos entretengan, pero también darse la posibilidad de escucharse, de mirarse, de contemplarse adentro y de darse ese tiempo personal que podría considerarse como un recurso a favor dentro de esta realidad para poder escucharnos, mirarnos, tomarnos un freno, una pausa de cómo queremos replantear, digamos, nuestras cuestiones personales o laborales puede ser, digamos, junto a nuestro favor si lo tomamos así, ¿no? Si lo tomamos de la tranquilidad, de la calma, desde no estar todo el tiempo ocupándonos de algo, sino más bien, bueno, me doy el tiempo, ¿qué es lo que necesito? ¿qué es lo que me hace bien? Un poco creo que ese sería el recurso que yo daría como sugerencia en esta realidad. Claro, yo lo que he notado a través de la radio que la gente está viviendo como un estrés muy fuerte, más allá de que esto estamos hablando más que todo del tema de la niñez, pero un estrés muy profundo por cuestiones económicas, porque se ha reducido mucho el ingreso de las personas, de las familias, y eso después se va trasladando, si hay una preocupación, si hay un estrés de un mayor. El otro día, acá haciendo algunas notas, después de que terminaba, hablaba de que hay un banco de alimentos, que hay un montón de gente, de situaciones, la solidaridad que existe en Hernando, que es muy buena, pero por ahí ponerse en el lugar de aquel que estaba acostumbrado a tener su trabajo, a generar sus recursos, y después estar en dependencia, como que toca ahí un poco la dignidad, como que se destruye la dignidad de la persona, y también un poco esto de emoción, de estrés, como que te vas viendo y decir, ¿qué hago ahora? Y me dijo, ¿y si después podemos hablar un poquito de eso? Y a Yanni, lo que le quería preguntar porque vi un video que me etiquetó Vanessa el otro día, que me resultó muy interesante, que lo recomiendo también para que lo miren las mamás si no lo han visto, de porque yo siempre aliento que usemos las tecnologías, esto que estamos haciendo ahora me parece fantástico, pero también hay que administrar el tiempo, tiene que haber un poco de todo en la vida de las personas, no decirle un no rotundo a las tecnologías, pero que tampoco se apoderen de nuestras vidas, porque todo tiene que tener un límite. Lo que pasa con la mente, con las neuronas, en la vida de un niño sobre todo, cuando uno dice, bueno, toma el teléfono, así yo puedo seguir trabajando, si estamos con el home office, por ejemplo, Jani, contame un poquito. Bueno, sí, totalmente, un poco lo que les contamos ahí en el video tiene que ver con que, bueno, la tecnología es muy buena y vino con un montón de cosas positivas, pero en los niños y sobre todo en los más chiquititos, hay que ser muy cuidados. en general, desde todas las, todos los profesionales, ya sea pediatras, neurólogos, psicólogos, psicólogos, que recomiendan exactamente lo mismo. Hasta los dos años, los niños no tienen que usar las pantallas. ¿Hasta los dos? No, hasta los dos, porque es el periodo de la vida en donde más se establecen conexiones neuronales, eso que yo les cuento en el video, y que tiene que ver con la creatividad y que tiene que ver con la relación con un otro, un otro, desde el afecto, desde el vínculo, desde el juego, desde una canción, desde contar un cuento, y porque además las pantallas tienen una iluminación que hace, es muy difícil de procesar para el cerebro de un niño en menos de dos años. Y a partir de los dos años empezamos a flexibilizar un poquito, la verdad que lo ideal sería la menor cantidad de pantallas posible. Sabemos, como vos decís, Irvina, por ahí los papás en este momento estamos con muchas cosas en casa, tratando de solucionar y la verdad que el teléfono parece, o la pantalla parece el niñero perfecto, ¿no? Porque el chico queda ahí maravillado y a uno le parece que a lo mejor hasta puede, no sé, aprender un montón de cosas. Nosotros, las mismas recomendaciones de los Octavex porque las consecuencias después son severas, ¿sí? Lo que no se desarrolla en ese momento va produciendo después consecuencias importantes en el desarrollo de la psiquis del niño. Hablamos de que produce un retraso en el desarrollo, toda una cuestión con lo que tiene que ver con el manejo de las emociones porque yo en la pantalla la puedo manejar a mi antojo y lo que no me gusta lo borro y lo corro y cuando después me tengo que relacionar con un otro no lo puedo borrar del otro, ¿no? Entonces aparece la impaciencia, aparece esto de la impaciencia, ¿no? La impractividad y todo tiene que ser ya y ahora. Entonces, bueno, y otra, hay consecuencias que tienen que ver con lo visual. Yo, ahí, bueno, recomendamos después si vos querés cargar el enlace y ahí está como mucho más detallado y manejar las tecnologías, digamos, ir poniendo un poco de atención a que miran, ¿no? Porque también sabemos que los niños que están escolarizados en este momento por ahí las señas están mandando contenidos en donde los tenemos que poner a ver un video para escuchar un cuento porque es lo que nos están pasando digamos desde la escuela. Pero bueno, tratar también de seleccionar qué contenidos dejamos ver, ¿no? Pero siempre tratando de poner un límite porque además otra de las consecuencias que viene asociado a esto es la mala alimentación, ¿no? Un niño se aventó demasiadas horas no puede tener rajito de lo que come, entonces aparece la obesidad y todo lo que viene asociado a la obesidad. Entonces, bueno, tenemos que ir equilibrando y un poco como lo que vos decías al principio la cuestión de intentar aunque sea de lunes a viernes mantener una rutina que si bien puede llegar a ser bastante más flexible que en momentos en los momentos en donde no teníamos pandemia, tenemos que darle un orden porque los chicos se sienten más seguros de ese modo, ¿no? Entonces uno tiene que ir poniendo un orden para decir, bueno, hay un momento en que tenés que hacer la tarea, hay un momento levantarlos a la mañana, no dejarlos dormir hasta que ellos quieran, digo, no, levantarlos, que se saquen el pijama, que puedan vestirse, que puedan desayunar bien, porque esto no son vacaciones, estamos en una situación excepcional, pero los tenemos que ordenar porque en algún momento va a haber una vuelta al mundo, no sé si tal cual como lo teníamos, pero algo más parecido, y va a haber una vuelta a la escuela, va a haber una vuelta a la rutina, los papás van a tener que volver a trabajar, y bueno, hay que tratar de que eso sea lo más sano para ellos, ¿no? Tal cual. Lo que estás pensando que por ahí quizás cómo hacemos para poner límites a los chicos, cuando en muchos casos también la adicción que tiene el grande con el celular, ¿no? Que la adicción que puede generar en las personas que antes, al principio, cuando apenas había aparecido Facebook, era una cosa para el graficar muy común, muy chistosa, de que me siento cinco minutos y voy a ver y el pollo cuando volví estaba totalmente incinerado. Y te hizo decirme siento cinco minutos o un minuto o miro a ver qué novedad hay y de repente cuando te viste cuenta, viste que uno, el hipervínculo, a lo mejor no estás mirando chismooseando o estás leyendo noticias y la cantidad de hipervínculos que hay nosotros los periodistas siempre hablamos mucho de los hipervínculos, una noticia que te lleva a otra noticia, que te lleva a un videíto, que ese videíto te lleva a la nota relacionada y muchas veces los títulos te van diciendo mirar esto también como que lo tenés que saber, ¿no? Eso también, el límite que uno debería ponerse en cuanto en qué momento lo puedo usar, hay profesiones que obviamente no se puede pagar un celular, funcionarios, qué sé yo, no te imaginás un comisario con el teléfono apagado, en fin, pero estoy hablando de la mayoría de la gente de poner un límite no solamente para los niños sino dar el ejemplo, ¿por qué? si no empezamos con el ejemplo ¿cómo se hace? Vale, ¿querés más? No le podemos pedir a los chicos lo que no hacemos nosotros, o sea, si los chicos saben que nosotros estamos trabajando y que es una tarea fundamental, ellos lo van a entender y lo van a ver de ese modo, pero bueno, siempre hay que empezar por casa y siempre tiene que ser uno en que yo digo por lo menos que nuestro norte tiene que ser su desarrollo sano y del mismo modo que sabemos que no le daríamos tres kilos de chocolate en un mismo momento para que se los coma nosotros tenemos que tener esa claridad al momento de decirle no, mira, hasta acá llegamos con la mano hasta acá llegamos y tratar de generar otras cosas nosotros bueno, en esto tiene más cancha por ahí pero acerca de qué cosas generarles, ¿no? pero todos tenemos en casa a la mano un cuento bueno y a ver fabricar un títere en casa no se puede que lo vayamos a comprar bueno, Van en eso tiene mucho más claridad, ¿no? A ver Van que me está mostrando ahí, algunos tips para crear cosas con una media vale, con una media que debemos tener seguramente en casa un poco de lana pero se puede poner papel unos ojos este se llama Firulay y es el títere de Antonio es como su títere héroe de Antonio pero si no también tenemos así de sencillo palito que puede ser rescatado de un patio palito broche este está hecho en goma iba pero también sirve yo creo que eso cuando pensaba y después se lo comentaba a las chicas creo que la idea está utilizar lo que hay en casa que no se requieren grandes cosas si a lo mejor lo básico plástico la tijera colores que eso lo tienen los chicos en tranquilamente la cartuchera y poder armar acá andaba dando vuelta un tamborcito de mano cartón palito de broche tapitas hilitos y podemos armar uno para cada uno de integrante de la familia y hacer una banda en esto que hablamos a relación de las tecnologías yo pensaba bueno para que las estrategias no acaben en casa y se puedan extrapolar a la comunidad desde hacer una banda con los chicos de la casa hasta poner a lo mejor un día fijo y reunir a un grupo de amigos y hacer un ensayo vía virtual y cada uno a ver vale que se te pagó el micrófono simplemente pueden hacer otras actividades le proponen a las chicas una maratón de lectura cada niño de cada familia lee un cuento y después utilizar la tecnología para comentar esos cuentos preparar una misión secreta que cada uno le toque armar una parte de una nave espacial yo creo que el hecho está en que los adultos y adultas nos podamos meter en el papel de jugar para no destraudarlos a ellos y para no destraudar a nuestro niño y nuestro niño interior que yo creo que cuando sale a jugar es como que sale a pasear y después nos devuelven un adulto o un adulto más renovada más creativa con más permeabilidad también frente a las cosas que nos pasan de repente ser un perro de repente ser el obstáculo por el que nos salta después terminamos cansados pero es un cansancio placentero a mí me pasa eso en los talleres y me pasa eso en la guardia entonces yo estoy quieta acá haciendo la entrevista porque bueno por las dimensiones no me queda otra pero si no estaría saltando bailando y haciendo algún truco o alguna payasada también está bueno eso Jacqueline empieza a ver es importante también confiar en los chicos dejarles abrirles el espacio de ellos porque por ahí nosotros nos estamos matando pensando en qué darles en cómo armarlo y yo siempre digo que a mí una estrategia que me da muchos resultados es una cosa muy simple uno en casa va descartando cuando se termina el papel higiénico el rollito si se terminó un envase uno lo puede lavar y vas poniendo todo en una caja el día que te dice estoy aburrido le decís toma plasticola cinta como decía Bane fibrones papeles de colores y a ver se van a aburrir un rato y al otro rato van a encontrar cosas para hacer con eso y nos van a sorprender porque realmente los chicos se sorprenden cuando apagamos las pantallas empiezan a crear de una manera increíble y esto también lo puede corroborar porque se tenía el taller las cosas que hacen los chicos son maravillosas se sorprenden muy que empezar a contar un cuento si se dan cuenta que está inventado te siguen el hilo y desencadena en bueno lo que noto siempre es el tema de los psicólogos los psicopedagogos los profesionales de la salud en realidad siempre plantean de la necesidad del aburrimiento ¿no? de la necesidad del aburrimiento porque es como que vivimos en una sociedad no solamente del consumo del querer tener o de la ambición que se puede dar que se yo el tentarse con las cosas que te van ofreciendo a través de las publicidades de las marcas sino también de esto de ofrecer estímulos a través de la imagen la imagen del movimiento la pantalla que estamos hablando y eso hace que la mente no se aburra nunca porque está todo el tiempo recibiendo información que te va sobreestimulando que importante es establecer un tiempo para aburrirse que antes los chicos yo me acuerdo que venía yo me acuerdo de la pantera rosa y puede haber gente que se acuerde venía a las 17 horas te lo perdía ese día hasta el otro día y vos tenías que esperar que fueran las 17 en ese tramo si estabas aburrido inventabas cosas ¿no? oye en ese aburrido cambio como hablábamos recién recuperar el aburrimiento parece una locura dicho así pero muchas veces dicen los que estudian la mente hay que recuperar el aburrimiento que loco nos tenemos que bancar los chicos un ratito aburridos diciendo estoy aburrido ¿no? y uno le ofrece opciones y después ellos irán tomando alguna o no o sea aburrirán un rato pero si van a aburrir un ratito y algo van a encontrar para hacer eso es lo maravilloso de los chicos y es un camino que bueno que se va andando ¿no? está igual el aburrimiento en esto de parar también de parar y como decía Jackie recién esto de que no sea una cuestión de llenarnos los días con actividades ni nosotros como adultos ni los niños sino que bueno y respetar una rutina pero dar espacios para ellos y para nosotros y que en estos espacios pueda aparecer tranquilamente este aburrimiento y bienvenido sea y le damos un aplauso hasta con luces y todo porque es la posibilidad de abrir otra ventana para mirar de manera diferente la realidad para que un juego o una situación artística vuelva desde otro lugar con otros elementos y potenciada mucho más que la anterior tal cual ya como para ir entrando en la parte final Jackie te quería preguntar ¿qué pasa en estos tiempos con pacientes con la la gente más mujeres más hombres que se pueden sentir preocupados o no sé absorbidos con esto del aislamiento ahora se va flexibilizando ya estamos en otra etapa más focalizada gracias a Dios que estamos nosotros en la zona blanca que no tenemos tantos casos pero que esto también es decir ¿cómo hago yo para acompañarme para estar bien emocionalmente? porque si no estoy bien emocionalmente yo que soy el adulto dentro de mi casa imagínate que es un descontrol todo ¿sí? que es el alma el espíritu el mayor dentro de un hogar ¿no? ¿qué es lo que se puede observar en estos tiempos? y bueno es muy amplia la gama de lo que se puede observar pero un poco volviendo a lo que nos decían las chicas ahí y un poco también a tu pregunta es que debemos nosotros hacer el marco referencial ¿no? de nuestros niños un poco aprender nosotros primero a cómo resolvemos ciertas situaciones para que ellos puedan verlo ¿no? esos niños no pueden aprender nada que ellos no vivan y que no estén viendo ¿no? entonces también esto para llevar la tranquilidad a los papás que nos van a escuchar que es importante poder darle nombres a las emociones y poder sentirnos también y darnos permiso en nuestro lugar de adultos que algún día no va a ser tan bueno y explicárselos nombrarles qué estamos sintiendo y eso puede ser un punto de diálogo de apertura con nuestro hijo con nuestra hija y más remitiéndome a la pregunta de cómo me hacías se observan muchas realidades ¿no? desde la incertidumbre que nos atraviesa creo que una ley general hoy a todos porque nos vamos armando y rearmando en el día a día con lo que nos vamos informando con lo que se va flexibilizando puede aparecer miedos es muy esperable puede aparecer dosis elevadas de ansiedad también porque estamos viviendo y atravesando cuestiones que se alejan de la certeza y se acercan a la incertidumbre entonces todo eso despierta situaciones desconocidas en donde el ser humano ante lo desconocido pone ciertos mecanismos que los pone a actuar para cuidarse y protegerse ¿no? entonces los miedos las ansiedades bueno puede aparecer insomnio puede aparecer un gran abanico para no alarmar digamos y no patologizar digamos estas cuestiones porque son circunstanciales pueden serlo en algunos casos no pero no sabemos hasta que todo esto no se vaya desarrollando más quería aclarar este punto para digamos desde este lugar de profesional no tomarnos a lo mejor tan acelerado el diagnóstico y no damos el tiempo que tenemos que permitirnos para ver digamos cómo puede afectar o qué influencia va a tener en cada sujeto tampoco esto aclarar que somos seres humanos que podemos tener un montón de herramientas pero que en algún punto nos vamos a desbordar y no sentirnos los peores padres del mundo porque nos desbordamos en un momento sino que es esto nos desbordamos lo hablamos lo ponemos en palabras como decían las chicas un abrazo una contención retomamos la calma y volvemos a nosotros mismos y seguimos porque nos va a pasar es natural porque los chicos además están desbordados y a veces se nos hace difícil controlarlos pero es un doble aprendizaje ellos nos van a ver a nosotros reencontrarnos en lo posible con la calma y van a ir aprendiendo ellos a manejar sus emociones y aprender que si nos está pasando algo lo podemos hablar necesitamos hacerlo calmado y bueno y saber que nos va a pasar es normal y es esperable que nos pase no sentimos los peores padres del mundo porque en algún momento nos desbordamos esto es lógico es una buena oportunidad es una buena oportunidad hoy también para poder digamos elaborar el día a día por ahí como padres nos da el tiempo pero poder delegar ciertas tareas de acuerdo a las edades de nuestros hijos darles responsabilidades o darles aquellas actividades dentro del hogar que ellos disfrutan y en el lugar de adultos nos podemos sentir aliviados y también podemos contribuir a su desarrollo autónomo desde una forma diferente y digamos estimulando su crecimiento me parece importante y conveniente en esta realidad poder darse el tiempo de pensar sobre eso tal cual nosotros hoy a la tarde les comentaba antes de arrancar preparamos toda la tarde para profundizar sobre el texto instructivo los gnocchis y me dio risa porque bueno nosotros somos creyentes y tengo una imagen de Jesús Nazareno y como no no somos de cocinar mucho dice mi madre Antonio ay le pido a Dios que salga bien pero salió riquísimo pero eso también nos llevó varias horas que involucrados ahí es decir usar la creatividad y acomodando hace van apareciendo cosas que quizás uno en el hogar no ha hecho nunca y que sirven también para ir variando ir innovando todos los días algo distinto va bien que sugerencia vos que sos mucho más creativa con respecto a los títeres a los juegos y lee la lectura yo siempre les enseño a los chicos que importante leer mi anita de Carmen no sabe leer y ella mire el cuento y también lo inventa familiarizarse con el libro porque a veces con esto de los celulares yo siempre recuerdo que soy amiga de las tecnologías pero también me gusta la amistad con el libro no en amistarse con el libro o a veces no en amistarse sino directamente en casa donde no hay un libro que importante comprar libros o no sé o escribir algún cuento yo me considero de no sé si decirlo de la vieja escuela o qué pero hago curso y todo lo que sea necesito si yo sé imprimirlo porque necesito el papel para trabajarlo para resaltarlo para dibujarlo y yo creo que en libros y en revistas a veces pensamos en libros y pensamos que tenemos que comprar los grandes libros y en realidad uno puede empezar no sé en mi infancia siempre circularon los antiojitos y los antiojitos venían en las colecciones del libro entonces nosotros teníamos armadas las bibliotecas chiquitas con eso y fue eso lo que empezó a fundar el placer a leer yo creo que el leer tiene que ir de la mano con la escuela pero tiene que venir mucho antes bueno y ahí estábamos cerrando este programa tan lindo tan interesante hablando sobre el tema de la niñez y nos quedamos con el tema vale del tema de los libros la importancia de acercar la lectura a nuestros chicos que la verdad recrea surge la inventiva crearse imágenes diseñar cosas en el pensamiento del niño y lo que me quedé pensando también es la importancia de la mirada que ellos necesitan ser observados que uno los mire una vez un profesional de la salud me dijo cuando yo tenía recién a mi mano el Antonio que uno como madre siempre debe agacharse en lo posible y mirarlo de frente a la altura así que la mirada no debe ser de arriba para abajo sino que tratar de encontrar una forma de que nos podamos mirar de frente agacharnos conectarnos cuando hablamos no solamente hablar o estar respondiendo algo pero no estoy mirando y que el niño necesita que uno cuando habla lo mire en los ojos es decir comunicate conmigo en tu totalidad y bueno el libro también ayuda a eso conectarse porque uno necesita mirarse cuando le lee un cuento por ejemplo yo creo que y me vuelvo a poner el sombrero creo que cuando uno lee tiene que es muy gracioso porque y él está con el sombrero con el muñeco está bien está bien creo que cuando uno lee tiene que crear justamente esa atmósfera ese tiempo y ese momento mágico de lo que implica la lectura no tanto por el libro en sí o por las palabras sino por lo que se genera yo tengo libros ahora de María Elena Walsh que son los que estoy leyendo y pasando en videíto para los chicos de la guardia y esto de cuando uno lee mirarlo a los chicos cambiar el tono de voz y hay una sorpresa ponerlo en el tono de voz y pasó esto y y o nos escondimos y ponerle el cuerpo creo que la lectura nos tiene que atravesar todo el cuerpo desde la voz que utilizamos para para emplearlo y para decirlo desde los gestos desde los movimientos desde involucrarnos y qué te parece que pasó uy se cerró el libro no sé qué sigue en la otra página buscar cuentos y apartes de capítulos entonces uno puede leer un capítulo en un momento del día Tonucci decía que había que ambientar un rincón para lectura una alfombra en el piso una alfombra una trazada los almohadones que hayan dando vuelta los libros digamos que sea un lugar por el que todo el mundo pase que no sean libros puestos en una biblioteca cerrada con puertas de vidrio que no se puedan tocar que sean libros gastados el libro gastado implica que pasó por muchas manos que pasó por muchas voces que pasó por mucha imaginación y está esa frase famosa que no me voy a acordar tal cual pero dice quien ha leído un libro ha vivido miles de vidas y no implica solamente el libro de una novela o de una historia de policial implica de cualquier personaje revalorizar a autores argentinos también puede ser un gran momento para que los chicos conozcan la riqueza cultural que tenemos en Argentina a esos cuentos ponerle la música ponerle sonido hacer un títere fabricar con la masa de sal que se pueda hacer cada cera hacer el personaje del libro darle otra vuelta de rosca y que termine siendo un libro con un final abierto hay tantas chances pero creo que está en esto de pensar la diversidad que nos puede ofrecer los libros pero pensar que si realmente como adultos y adultas no estamos metidas en ese papel porque el placer por leer no se enseña se transmite pero se transmite con todo desde sentarse en el piso desde la fanpista de la mirada desde te abrazo cuando te leo desde hay una caricia yo creo que eso es el placer es que los niños al otro día se despierten y digan ¿y qué habrá pasado con ese pájaro que salió volando y nunca más regresó a la selva? bueno son esas cosas a mí me apasiona lo que hago entonces estoy en esto yo creo y como lo está Yanni como lo estás vos desde el lugar de periodista creo que cuando uno le apasiona cualquier cosa puede servir para inventar una historia o para transformarse en una varita mágica o la historia de un cuento que mañana no seguimos porque no sabemos qué pasó a mí me pasó me pasó lo siguiente es un legado para toda la vida la lectura es un legado que les vamos a dejar que no se los va a quitar nadie y que les va a abrir las puertas al mundo yo siempre digo que traerle a un niño un libro a casa es abrir una ventana a un mundo nuevo a un mundo desconocido imaginarse cosas nuevas aprender a eso le agregaría también en esto que es muy personal pero el libro sentirlo leerlo verlo ojearlo investigarlo cómo digamos cómo está dividido el índice bueno eso ya pensando un poco más en grandes pero sentirlo con todos los sentidos es una experiencia hermosa cuando se vive así la lectura y cuando se las podemos brindar a los chicos con que vengan asociadas de situaciones placenteras ¿no? y no de una mera exigencia de que tienen que saberlo hacer tal cual bueno la verdad que para cerrar esto que yo creo que uno de los temas que han estado en este el hilo el hilo conductor la columna vertebral de todo lo que hemos cerrado tiene que ver con las emociones así que son distintas las emociones que se van pasando a lo largo del día todos los días son una realidad distinta aunque sea la misma casa siempre con las mismas caras en este contexto tan pero tan complicado y sobre todo para los chicos que hay que tratar de hacerse lo más llevadero posible porque son los que menos pueden salir quizá un grande a hacer la compra a ir a la farmacia a visitar si tiene un ser querido de la tercera edad que tiene que asistir o por distintas razones por el trabajo hoy estamos en otra etapa de la cuarentena entonces pueden salir pero los niños no entonces tratar de hacerles lo más llevadero posible este tiempo y que el momento que se usan las tecnologías sea también para poder acercar para poder conectarse a la videollamada para no perder el contacto con los seres queridos con los amigos con los familiares con los abuelos así que la verdad que poder hacer un uso administrado de los distintos recursos que tenemos a nuestro alcance para que tengamos un poquito de todo les quiero agradecer por su tiempo Vanessa Jacqueline y Janina muchas gracias gracias a vos gracias a vos Silvina por el espacio bueno buena estrella como cerramos todas las notas buena estrella a las tres gracias gracias gracias